Yo creo que ningún animalito debería de ser abandonado Al acabarse la cáscara se acabó el amor Está el brazo de uno, creo Ahí, este es salvaje, primito Sí Sí, esta es la de Rambo ¿Será doméstico o de casa, primito? Está una langostota grandota ¿Quién nos habrá atacado acá? Aquí estamos llegando al árbol del amor El árbol viva va a estar vivo el amor Sí, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a un video más Como siempre es un gusto poder grabar algo para todos ustedes Aquí está un amigo que me acompaña También ahí se encuentra mi sobrino Por allá anda mi hermano Y bueno, vamos a tratar de pescar algo el día de hoy Y en caso que agarremos algo, le vamos a estar mostrando Y chulada de vista Miren, esto es un paraíso la verdad Y que está muy bonito Ya se empieza lo que es la lluvia Ya también los cerros se van a poner bastante bonitos Así de que vamos a estar pescando Chanza en este lago O por este otro lado está el río Así de que ahí vamos a estar Así de que vamos a mostrar en caso que estemos agarrando algo Y los patitos andan bien felices No, se ve bien bonito Bueno, vamos para allá primito A ver dónde estamos el otro día A ver si agarramos algo allá Aquí cuando se viene la noche primito Aquí sale mucho, mucho este, ¿cómo se llama? Zorrillo Sí Sí, ya cuando se viene escureciendo ¿Pero de qué ocurrió? De esos, de unos blancos con negros De esos que huelen feo De esos mero ¿Se acuerdan otra vez abrindo que estuvimos acampando Allá de qué lado, ¿verdad? ¿Acampando? Sí ¿Quién quedaron aquí? Nomás hasta la medianoche Así como para las once ya nos fuimos Estuvimos asando elote Sí, ya nos fuimos bien noche ya Oh, esta está buena ir al sobrino Para bajarla Y hacer este Pero como quiera hay que dejarla Por si venimos mañana Y esa nomás está enganchada En aquel brotito nomás Ella nomás la levanta Y la brinca Y de allí Y se viene Me voy a traer un serrucho Me voy a traer ¿La de Rambo, su hijo? Sí, me voy a traer la de Rambo Sí, con esa se arma Sí No, la está bien pachito, primito Está bien pachito, miren Está bajito, está bajito acá Me metí a tierra Me metí un pedazo de palo Oh Oh, es un gato, ¿verdad? Ya le iba a decir que era un Un, este, ¿cómo se llama? Un zorrillo Sí, es un gato Será doméstico O de casa, primito Doméstico o de casa Pero, pero, pero Tarisco, miren A ver, primito Lleguenle a ver si le puede Llegar algo cerca No, no se va a dejar, ¿verdad? Primito, pero aquí no hay casa, primito Este es salvaje, primito Sí A lo que me refiero Que son Son domésticos, pero Se han hecho salvajes Sí, se han hecho salvajes Ahí está el nido Yo creo que ese país Y, mire, ahí está una langostota Grandota Ah, mire Sobrino Allí donde está esa de Cheto De Cheto Mire No, hombre, ahí van drope Mire Andan peleando ¿Sí? Sí, la miró, sobrino Ya, ya, ya la vi Ya la vi No, hombre, primito Ay, mire, qué chulada Ah, tan grande, poca Sí, no, hombre, primito Allá va retrocediendo, mira ¿Qué se hicieron, sobrino? Ahí están Aquello que está allá, mira A ver si el robo lo agarrara Aquello Oh, sí, sí, ya vi Ahí está Es como un color Piedra que se mira Sí, sí, sí Sí, sí Y ahí está la otra Piedra Mire, primito Hombre, primito Sí, sí, dónde está ese Tan grande Entre dos piedras, ¿no? Ahí, ahí, ahí Sí, sí ¿Ya la miró? Tiene una manzita blanquilla Sí En las tenazas Y ahí está la otra Onde está la otra Aquí donde está el Cheto Es el churro La bolsa Es la voluna que se mira ahí, no Oh, sí, sí ¿La miraste, Toñita? Sí Yo la voy a echar La que está aquí para el Cheto Ah, primito No, hombre, primito Esto que hace Se va a poner bueno Sí Mañana la vamos a pegar, primito No, pues no era usted Te los agarro, primito No, sí, aquí vamos a estar agarrados todos Vamos a Y, primito Oye Ve lo que les dije el otro día Que estas no No se dejaban ver Porque estaba muy alto Sí Y a mí había mucha agua Sí Y, fin Vamos a ver allá A ver A ver el otro lado Vamos a librar una Y nomás Vamos a cocinar una Aquí otra nomás ¿Ah? ¿Dónde? ¿Se puede meter en la catuela? ¿Cocinar? Sí, primito ¿Dónde comer? Sí, primito O la aventamos al caldo, primito Sí Y aquí le van a salir gratis Ah, le van a salir gratis ¿Qué diferencia? Estaban grandes esas para sobrinos Sí, están grandes Sí, sí, sí Y otra vez grandes así como esas Nomás dejamos como dos, ¿no? Sí No había noches A ver, ahora sí ya ¿Esta qué es? ¿Una piedra? Sí Sí Oh, con razón la miré Que había Venía Venía rodando Y al principio pensé Que era como un pedazo De bolsa Sí Sí ¿Quién nos habrá atacado acá? Sí No, primito Toda así la va a pegar Usted agarrando mañana Sí Ah, mañana Si yo quiero ir Sí No, a mí se me hace que hay muchas Hay A ver, muchas Sí Sí Allá hay un carro Adelante Yo creo que andará agarrando Quizás de eso ¿Ya las conocí a ustedes, primito, o no? Ya no me lo he escuchado ¿Sí? Pero No, no Ni una vez las ha visto de cerca No 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 No, está caminando Puede andar ahí, ¿eh, sobrino? Sí Sí ¿Y qué tendrá que venir? ¿Unas dos semanas? Unas tres semanas, ¿verdad? Ah, ahí van a ver bastante, primito ¿Verdad? Aquí pescar no se va a poder Está muy pachito y hay mucha piedra Sí Oh, este lugar aquí está bueno para agarrar langosta también ¿Qué es el del tron? No sé No se ve nada, ¿verdad? Esa no está debajo de las piedras Yo pienso que si uno se mete aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, pero yo creo que está hasta Mira, un montón de pescaditos chiquitos que hay aquí No, no se ve, ¿eh, fíjese, orín? Sí Sí, como ya está tarde a lo mejor Sí 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 A ver cómo se llenan los pajaritos. No, no se ve nada, primito. Ahí está el brazo de uno, creo. ¿Ahí? ¿Es el rojo ese? Sí, ese se le quebró la mano. A mí se me parece que si movemos piedras con un palo o algo, sí salen. Como esas piedras que están así como más despegadonas. Ahí se meten. Sobrino, voy a traer aquella vara que está allá, mira aquel trozo que está ahí. Esa que está ahí, esa... Ajá, como esas. No, no, ya no. Mueve esa otra, esa otra que está ahí. No, están pegadas, primito. No, 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 vaya a ir al agua ahí, vamos a mojar. ¿Está fría? No, 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 no. No. No, 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 no se ve nada. No se ve, pa. Vamos. No está tan fría, no, no. No está tan fría. No, no, no. No está tan fría. Mueva cualquier piedra dejas, Pimito, para que veas que están más sueltas. Todas esas que se ven así como sueltas, van a... No, pero si están debajo de las piedras a moverlas obviamente se van a ver. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada, Pimito. Miren amigos, está chulada aquí la naturaleza. Muy bonito este río. Ahorita aquí andamos tratando de ver si encontramos algunas langostas. Y en caso que sí hayan, vamos a venir otro día para poderles agarrar algunas y mostrárselas. Ya que ahorita no traemos con la carnada que a ellos les gusta. Así de que vamos a regresar otro día. Porque hace ratito más, el área como más abajo, alcanzamos a ver unas. Así de que sí hay, nomás que acá en la orilla, acá no se alcanzan a ver. Pero... Nos vamos a buscar otro día bien. Pues nos vamos para allá, Pimito. Y miramos a ver si podemos ver algunas. Hay que llevarse esa vara para mover algunas piedras. Para ver si alcanzan a ver algunas allá. Estamos pensando en pescar acá. Pero no se va a poder amigos. Porque está muy, muy bajito lo que es el agua. Y... Y hay mucha piedra. Así de que no, no vamos a poder pescar. Estábamos pensando también a ver si mirábamos algunas langostas ahí. Pero no, no, no se encuentra. Pero hace poquito allá abajo. Más abajo acá para el río. Miramos unas. Así de que ahorita vamos a ir a ver si las logramos a ver. Y bueno, vamos a venir otro día a agarrar unas. Y hacer un videíto ahí para todos ustedes. Y bueno amigos, ahorita ya se está viniendo lo que es la noche. Vamos a ir a ver otro lugar. Porque aquí... No se miraban langostas. Vamos a ir a otro lugar más, más abajo. Y a ver si... Si se ven. Y en caso que veamos que sí está bueno ahí. Para venir otro día y... Poder agarrar algunas. Así de que este día... Esto nomás fue puro... Venir a... A dar la vuelta nomás. Porque... No pudimos pescar. Pues está muy bajito el río. Así de que... Pero si alcanzamos a ver que hay algunas langostas ahí. Así de que vamos a regresar a otra hoguilla. Y vamos a traer para poder capturar algunas. Miren que bonito se ve acá. Ya el... Por allá... Ya se está ocultando el sol. Ya se viene la noche. No, ahí está. Lo que está. Ya se viene la noche. Ya se viene la noche. Aquí está, el balón también de... ¿Cómo? Dependente de allá donde está la piedra. ¿Sí? ¿Sí? No se, no se... Mira nada... A ver si es el primito de aquí, si. Pero mire, dile guacho, porque le han venido a tirarme. Porque mire, va que ese pollo aquí está ahí en la tierra. Ah, es a lo mejor de lo que cocinaron. El árbol, el árbol del amor primito. Bueno amigos, aquí estamos llegando al árbol del amor. Ahí están, mire, donde han marcado sus nombres. Con corazones, entrelazados. Ahí está recién, mire. Oh, el de arriba, ya. Ahí están, mire, este ya tienen años ya. Ahí está otro corazón marcado. Pues, ¿quién sabe qué significará eso? A ver, aquí no. No se alcanzará a ver acá. La otra vez, Toñito, ahí fue donde estuviste pescando. Pescaditos chiquitos sí andan bastante. No se alcanzan, a ver, yo creo que ya, porque es tarde ya. ¿Qué le va a marcar ahí también, primito? O ya, pártela, primito. Ya ponga su nombre ahí, para que ya, ya este. Supuestamente lo que vienen aquí, que nunca se va a acabar el amor. Pues que acá. No, durante el árbol viva, primito. Durante el árbol viva, va a estar vivo el amor. Sí, no, primito, no, la va a pegar, fíjese. Porque si llega a poner su nombre, hay entrelazado a alguien que esté esperanzado a que sí. Hasta que el árbol se seque, pues ese árbol, se imagina, está a la fuente ahí, ¿no? Cuando se seca, primito. A pesar de que le han cortado raíces. Solo que le, que, sí. El famoso árbol del amor. Sí, fíjese nomás, primito. No, ya se le han marcado por todos lados. Está lleno de iniciales. Sí. Oh, esos se andan pescando, iré, primito. Sí. Esos se andan pescando. Allá, miren, amigos, allá andan pescando. Vamos a ver si nos podemos acercar poquito, para que los vean. Ahí está, miren, amigos. Miren qué chulada se ve el atardecer desde acá. Muy bonito. Y la verdad que este río parece un paraíso, la verdad. Muy bonito. Ahí pueden apreciar la hermosura de este lugar. Muy bonito, la verdad. No, yo pienso, primito, que ya no se ven, porque se vino la noche. Sí, ya no se ven hacia el transporte. Sí. Pero ya mañana ya se van a... Así es, amigos, que nos quedamos nomás con el equipo que traemos. Para pesca, porque no se puede estar muy bajito el río. Y la verdad que al pescar así se hace mucho atorador. Como se pueden dar cuenta, aquella parte ya se quedó seco ahí, ya ni agua. Ahí se ve lo que era parte del río, ya están todas las piedras ahí. Nomás ellos andan allá. Ellos pues sí saben cómo pescar, yo creo, en esta circunstancia. Y bueno, se ve que andan adentro de lo que es el agua. Traen equipo para meterse. Y en caso que se atore el anzuelo y eso, pues ellos pueden entrar hasta donde está el anzuelo y despegarlo. Pero nosotros no traemos equipo adecuado para pescar en esta circunstancia. Como pueden ver, allá se le atoró. Ya se le atoró y se está viendo a ver si lo puede despegar. Yo creo ya lo despegó. Pero así está la situación, amigos. Como pueden ver, amigos, ya se vino la noche. Ya estaba bastante oscuro. Ya se vino la nochecita. Vamos a ver si se logran ver algunos langostinos. No se ve nada, privito. No se ve nada, privito. Ocuparon desmontando el capo. Uh-huh. No se ve nada, Kio. No se ve nada, Kio. Aquí está bueno como para cocinar, vas, sobrino. Aquí como para con leña. Aquí le puedes poner uno y no hay problema de que vaya a agarrar juego o nada. Aquí está el agua ahí en trigo. Aquí en cortito. Yo pienso que sí ha de haber. Sí ha de haber, nomás que como ahorita ya está de noche, ya no se ven. Pero lo bueno es que sí miramos que sí hay. No, en el día sí se van a ver. Sí, en el día van a salir. Sí, en el día van a salir. Ajá. Y luego el olor. Ah, primito. ¿Puede empezar rayando ese? Sí. Se le dieron una esprayada, pelito. Sí, se le dieron una esprayada, pelito. Sí, se le dieron otra pasada y ya se está borrando. No, el primito sí sabe. Al acabarse de la cáscara se acabó el amor. Sí, tiene que volver a rayarle antes que se acabe. Sí. 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 Sí, otra pasada, primo, para que no se vaya a romper el amor. Sí. Miren este gatito amigos No se sabe si es doméstico o salvaje Ahí se fue Casas acá cerca no hay Y aquí está Ya rato pasamos acá estaba No sabemos si Si tenga por ahí este Su madriguera Pero ahí está mis amigos Vamos a acercar un poquito más a ver si se deja grabar más de cerca Parece que es doméstico pero Está bien arisco y tapichoncito No se sabe si alguien lo habrá venido A abandonar Ahí está mis amigos Pobrecito la verdad La verdad que yo creo que ningún animalito debería de De ser abandonado Está bien bonito Ahí está Yo pienso que ahí tiene su madriguera Ahí Si está tierno Si Está tierno y está bien bonito el gatito primito Si amigos este No se pudo hacer lo que teníamos pensado pescar Pero bueno nos venimos a divertir a caminar un poco de aventura Y bueno esto ha sido todo por el día de hoy Así de que pronto esperamos hacerles un videito aquí agarrando langostinos de río Y bueno amigos ha sido un placer haber compartido en que sea un poco con ustedes Así de que saludos y bendiciones Y si le ha gustado el video no olvide darle like Compartir Comentar Y si no está suscrito al canal lo invitamos a que se suscriba Así de que nos vemos en una próxima aventura Así de que Dios le guarde Dios le bendiga Y hasta la próxima Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!